¿Los boletos de avión? Nada, es una imagen de los boletos. Así. ¡Ey! 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 ¿Cómo no? No. ¡No, no, no, no! ¿Ves? Por eso no te pongo las cosas con chismosa. Te voy a tirar la cosa. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya estoy haciendo eso! ¡Eres, eres... ¡Escúchame, escúchame! ¡No te invayas, por favor, Daphne! Hola. Nosotros somos las Hermanas JPM y bienvenidos a un nuevo video. No estoy hablando tan fuerte porque llegó el día. Es hora de vengarse. No sé si ustedes sepan, pero mi hermana me hizo una broma. Una broma muy pesada, porque yo soy mucho de sobrepensar las cosas. Entonces, mi hermana me hizo una broma, por si no la han visto, aquí va a aparecer, para que le piquen y la vean primero antes que vean este video. Para que vean el por qué me voy a vengar. Contexto, me hizo una broma en donde ella me dijo que ya no quería seguir grabando videos conmigo, que ya nada, no sé qué. Y yo lloré en esa broma. Ahora me toca a mí vengarme. Y ustedes dirán, ¿qué harás, Daphne? ¿Qué harás? ¿Qué iba a hacer? Voy a fingir y me voy a escapar a Guadalajara con Mario. Mis papás ni siquiera, aún ni siquiera me dejan viajar, menos escaparme, obviamente. Y además tengo aquí mi escuela, tengo el trabajo con mi hermana, que es las redes sociales. Es imposible que yo me vaya a escapar, sería pésima idea. Pero voy a hacerle creer que sí. Y ustedes dirán, ¿cómo? Manzana. ¿Entendieron cómo? Manzana. Aquí tengo el arma maestra. Tengo su computadora. Yo le dije, no, Meli, préstame tu compu para imprimir algo, o sea, la cupo, préstamela. Porque no puedo con mi compu. O sea, a veces yo le pico como que no funciona en mi compu y que me preste la suya. Entonces ahorita me la prestó y aquí voy a poner imágenes de boletos, pero pegados en un archivo de Word, como si yo los fuera a imprimir. No voy a cerrar esa pestaña, entonces le voy a regresar la compu a mi hermana y ella al abrirlo va a ver esos boletos. Y los boletos ahí va a decir de que, ah, viajé a Guadalajara y la madre. Mi hermana es muy inteligente. Ella también checa cualquier cosita. Si a mí me das la compu y yo te cierro la pestaña y ya. Yo no es como que la ando viboreando de que a ver qué hiciste, no. Pero ella sí. Entonces va a checar el boleto y va a ver qué va a decir a Guadalajara. Y le voy a decir, no, hermana, es que me voy a escapar, no sé qué. O sea, vamos a hacer un show, pero pues a ver cómo reacciona Melisa. Porque, ajá, me voy a escapar. Va a ser así, entonces vamos a preparar las cosas. Voy a poner aquí el boleto y le voy a regresar la compu. Vamos a ver qué tal, cómo reacciona. Creo que mejor en vez de llevársela porque luego no sé cómo grabar. Mejor voy a dejar la cámara aquí y le voy a decir que venga por la compu, que porque no puedo, porque estoy ocupada. Entonces vamos a acomodar la cámara. ¿Eso fue la broma que le hicimos a mi papá? Vamos a acomodarla. No se va a caer la compu. Dijo que la cámara, perdón. Ay, qué nervios, qué nervios. ¡Meli! Ya desocupé la compu para que la agarres porque no te la puedo llevar porque voy al baño y me anda mucho el baño. ¡Meli! Ya desocupé la compu. Bueno, ya está. Me ocupaba para hacer tarea, voy al baño. En el sillón, necesito otra cámara. Ahí está. No, ya está, güey. No me cerraste nada de lo que tenía. No. Porque luego algo me borran la tarea. ¿Qué es esto que tienes aquí? ¿Qué hiciste esto? ¿Te la compu o no sé quién la creó? No te hagas, güey. No contestes eso. ¿Qué son estos boletos de avión? Nada, es una imagen de unos boletos. No es una imagen. Es un pede. Es que no te quería decir porque tú siempre le dices todo a mis papás. Pero me quería ir. ¿Cómo que te quería ir? Es que ya estoy cansada, ya estoy cansada. Los boletos son de la siguiente semana, güey. ¿Cómo te vas a ir? Esta semana, esta semana, esta semana. Esta semana termina mis horas, ya. Me puedo largar. Es que ya me tienen hartos. Mi mamá ya me tiene alta. Mi papá, mi papá, mi papá. ¿Qué pasa con lo que dice mi mamá? Y luego lo de nosotros, ¿qué? Pues a ver cómo le haces. Yo sé que ya le tengo harta. Yo también le amo. Así que güey, no te vayas. No sabes lo que estás haciendo. Pues quiero probar. ¿Qué queremos? Claro que no. Solo me juzgan y me prohíben cosas. ¿Cómo que te juzgamos? ¿De qué te juzgamos? Dime una cosa de lo que te juzguemos. No, no, que no hago algo bien, que no soy tan perfecta como tú. Que en mis calificaciones. Ya estoy harta, mejor me voy y ya. No le estamos en problema. Nadie es perfecto. Pero te tiene que arrañar cuando hacen las cosas malas. No, por eso te vas a tener que ir. Yo me quiero labrar. Sí, me quiero labrar muy bien. Pero, ¿por qué te vas a ir a Guadalajara? Te vas a ir con Mario. Dime, ¿qué le vas a decir a su familia? ¿Te van a mantener ellos? Ya hablamos con su familia. Estás muy inmensa. Porque, ¿cómo vas a viajar si necesitas el permiso a tus papás para viajar? Ya lo simpliqué todo. Ya tengo la carta, ya tengo la firma, ya tengo todo, hermana. Pues, qué mal. ¿Qué mal? ¿Qué mal? Nada más ocupo que cierres tu boca. No digas nada. No voy a cerrar mi boca. Sí. Mañana voy a preparar mi manito. Qué mal te estás cortando. Voy a tener todo listo. Hermana. Es que es muy fácil irte y todo eso. Mira, escúchame. Primero que nada, ¿qué dinero tienes? Yo me encargué todo eso. A ver, eso es mi problema. Es que, hermana, no, es mi problema también. Y tú te vas a hacer esta decisión. Hermana, desde que tienes a tu novio, ya no, tienes que irnos conmigo. Nada más me. Nada más estás conmigo solo por el trabajo. Solo por eso. Es mentirosa. Ya no salimos a cartes. Ya. A ver, antes aún, ¿a dónde salíamos? Salíamos de compras, salíamos a comer. Aún salimos de compras, pero... Claro que no. Ahora tú tienes que ir a la escuela de la tarde. Solo tienes que ir a la mañana. Solo nos vemos la última semana. Yo estoy cansada y también extraño mucho a Mario. Estás muy... Tienes mamitis. Tienes mamitis. Yo ya no quiero ni ir. Después para el noticiero. Qué padre que te portes así después de la puerta que te han dado tus papás y yo. Mi papá trabaja todos los días para darle de comer. No quiero estar aquí, qué flojera. Solo... Ya, no voy a mentirar. Es que qué excusa tan tonta decir, qué flojera. Mi papá siempre está para ti. Bueno, apóyeme en esto. Yo me quiero ir a mi mamita para ti. Papi, pero es que eres mi novedad. No puedes tomar esas decisiones aún. Aún no piensas bien. Solo no te metas, ¿ok? Solo no te metas. Es lo único que te pido. No te metas. Y no digas nada de mi mamá. Yo le voy a decir. No quiero que tú le digas. Tú lo renas todo. ¿Cómo le vas a hacer con la bolita, Cacha? Ella te va a llorar. ¿No piensas en ella? ¿No piensas en tus sobrinos? Sí, tienes en ella. Y también tienes en mis sobrinos, pero también tienes en mí. Yo no soy feliz aquí. ¿Por qué no eres feliz? Porque no soy feliz. Siempre también me rutina. Y no me gusta. Y no me gusta. ¿Pero crees que llegas de otro lugar? Con personas desconocidas. Vas a ser feliz. ¿No ves esos sacrificios? ¿Qué hago? Llévame con mis amigos. Ahí voy a llevarte con tus amigos. Aunque... Hermana, si tú no quieres... Solo dije que no. ¿Pues qué digas que no? Solo dije que no. Pues mi mamá no me deja este número. ¿Qué quieres que haga? No te vas a ir y no ver con la situación actual que hay en mi país. Bueno, yo no... Me voy y ya no te voy a enviar a hacer nada de eso que no me vas a hacer. Si no te gusta algo de allá, ¿te vas a cambiar de lugar? ¿Y así vas a estar todo de siempre? Es que todo va a ser... Siempre va a haber cosas malas. Y siempre va a haber cosas buenas. Bueno, pero prefiero que me pasen las cosas malas allá. Qué mal que prefieras a un hombre que apenas conociste, que a toda tu familia, que ha estado toda tu vida contigo apoyándote. No puedo obligar a mi corazón a hacer otra cosa. Mi corazón... Gabriel, porque eres un adolescente. No conoces ni el 10% de él. Pues lo quiero conocer. Sí, pero conócelo de lejos. Porque una vez conociéndolo de cerquita, no habrá cosa o alguien que te ayude a salir. Que cosas que no te gustan. Pues ni modo, para ir adelante sola. No, 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 no. ¿Ves? Por eso no te pones unas cosas por chismosa. Te voy a tirar la compu. No, 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 no. Ni me van a extrañar. Mi mamá siempre me dice que le saco canas verdes. Y que se me saco canas verdes. Y que se me saco canas verdes. Y que se me hace que ella está harta de mí, que yo no la quiero. Ya estoy harta de eso. Ya estoy harta de eso. ¿Eres harta de eso? Escúchame, escúchame. Otras personas que no son de tu sangre. Pero ya estoy harta, ya estoy harta que siempre me juzguen. Mi mamá ve unas cosas que para ella están mal. Cuando en realidad es tomando mal del mundo. Y estoy harta que siempre... ¿Qué cosas? No te las voy a decir, por chismosa. ¿Qué cosas? No te las voy a decir. Dame, una mamá siempre va a estar preocupada por ti. A mí mi mamá me ha dicho, oye, sacaste nueve, debería sacar diez. Y no por eso me voy a ir de la casa. Mi mamá siempre te va a impulsar para sacar lo mejor de ti. No es porque no te quiera. Y yo lo sé. Bueno, pero... Porque yo he sido mamá para ti también. Habla lo que quieras. Habla lo que quieras. No voy a ir. Nada va a cambiar. Yo te quiero mucho. Ya voy a seguir subiendo contenido. Pero ellos creen que nada más te quieren a ti. Quieren la relación que tenemos nosotras. Aunque quieren contenido mío, pues ahí les voy a subir. Para que vean nada. Es que, dame, esto no solo es subir contenido porque sí. Todo lo que subimos nosotras es para demostrar nuestra hermandad, nuestra amistad. Para ver si alguien se siente... Hermana, es que esto ya no lo veo como algo que nos divierte, hermana. Lo veo más por trabajo. Es que, mal, escúchame. Ya no es algo de que... Ay, vamos a grabar. No, eres... Vamos a grabar. Pues escúchame. Qué mal que la primera solución que tomes es escapar. Cambiar mi vida. Cambiar mi vida. No, 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 no. ¿Ya has empezado a llorar? Pues obviamente me voy a llorar. ¿Por qué estás llorando? Tú me odias. Siempre me criticas y me odio. Yo soy tu hermana. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti. ¿Tú piensas que por cualquier cosa que te digo para que tú puedas mejorar, lo primero que haces es escapar? Yo soy tu hermana y yo siempre te voy a decir la verdad. No, no eres mi dueña. Pero otra persona. No, no eres mi dueña, ya. No te estoy diciendo que soy tu dueña. No te estoy diciendo que soy tu dueña. No, ¿qué está? Te estoy diciendo que quiero lo mejor para ti. Y lo mejor para ti no es irte. Y menos con ese muchacho. Y la maleta, no te puse la ropa. Aquí tengo los boletos. Los boletos son para la siguiente semana, Daphne. Hermana, Daphne. Mira, mi hijo. No te vayas, por favor, Daphne. No, Daphne, no te vayas. Daphne, estás siendo cruel. Yo te quiero conmigo, eres mi hermana. No, no, por favor, no te vayas. No, Daphne. No, ya, venga a mi paz. Ya, venga a mi paz. ¿Cómo? ¿Hasta creer que me voy a escapar? ¿Qué? Hasta que tú vayas todo lo que tenemos, todo lo bonito que nos está pasando, y a mi familia, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá. No, yo no voy a seguir. Eres suave. Y yo no voy a vivir sola, que es que me voy a fallar. Pues tú eres bien rebelde, güey. Es que me gusta la serie de rebelde. No, chile, Jota. Ya. No vuelvas a más. Es la venganza. Es la venganza por lo que tú me hiciste allá. Pues entonces prepárate. Sí, prepárate. ¿Para un viaje a París? Porque tú vas a una venganza feo. Mejor tráeme a la venganza. ¡Ya! Aguanta. Sopórtame. ¡Ya! Diles. ¡Hola! Miren mis ojos también feos. Hermana, así te tienes que querer tal y como eres. Salió chida la broma. Obviamente no me voy a ir a vivir sola, no me voy a escapar. Y menos por un hombre al cual todavía ni me caso. Si alguna persona menor de edad está pensando en eso, no, no es la solución. Solo si en tu casa te golpean, ahí sí. Pero todo va a estar bien. No nos vamos a separar. Yo amo mucho a mis fans, amo mucho a mi familia. No dejaría esto jamás en la vida. Este fue el video de hoy. Si te gustó, tu like. Los queremos mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!